Ya tenemos el video, le vamos a dar copia de DVD a cada uno de esos medios de ustedes para que puedan ver como dos agentes de la Policía Nacional, en primer grado el cabo Jorge Encarnación y en segundo grado el capitán Darwin Valga, uno asignado al departamento de plan piloto de la capital y el otro como patrullero. Gracias por ver el video.